si les gusta alguno de mis relojes pídame por favor la referencia en la descripción o bien en el instagram hoy tomándolos sin orden de mis relojeras si no menciono que no he reseñado el reloj todos van a encontrar en mi canal acompáñenme a ver el intro y regresamos a ver mi colección 2022 vayan por un café y hablemos de relojes un devorador de pilas este es el buloba acutron no he podido tenerlo en tiempo siempre se me adelanta y creo que es debido a que la pila no es la correcta entonces voy a tener que llevarlo al relojero para que le den servicio y ve que lo que está fallando vean qué hermosa combinación de colores está chapado con oro un reloj que a mí en particular me gusta mucho pero lástima que está fallando en ese aspecto por eso no le vuelto a poner pila para que vean cómo me quedan los relojes mi muñeca es de 18 centímetros y así pueden darse más o menos cuenta cómo se ven aquí está un reloj con mucha historia me encanta citizen de la línea promaster la diferencia de este es que ya tiene cristal de zafiro la corona viene a las 7 viene firmada es un reloj de 44 milímetros además de cera automático con movimiento millota serie 8 y no solo eso su bisel ya es de 120 clics ya que normalmente los promaster son de 60 trae su bisel tipo batman una pieza que me gusta mucho este no es su correa original la traigo con esta esta marca el original viene aquí con los n de límites y es de caucho tiene certificación iso 64 25 es un divers de 200 metros aquí lo tengo el siguiente es el tag hoyer es una marca que a mí en particular me gusta mucho cambié el aqua racer por este fórmula 1 pero ya es automático es con calibre 5 un reloj con cristal de zafiro es un reloj para 200 metros bisel de 120 clics corona enroscable viene grabada lo traigo con un arte el original es de caucho de 19 milímetros con la hebilla grabada de esta joyer pero me gusta mucho esta marca de de straps así que se los presento es un movimiento eta de 28 mil 800 alternancias muy bonito reloj este reloj me lo regaló mi papá a los 18 años es un rado congüe el cristal no es de zafiro pero viene facetado por fuera parece liso pero trae facetado por dentro este ya tiene su servicio trae un movimiento eta también su reloj pequeño de 37 milímetros su brazalete no es el original pero conservé su corona firmada y me lo dejaron muy bonito un reloj con carga de sentimiento muy fuerte y bueno además de todo creo que es bonito este es el boomer sier keibland es movimiento etabal yuk 71 50 es automático este es una edición limitada a 500 piezas está en la 52 es el left handed es para surdos vean lo aquí es un cronógrafo es para 200 metros su bisel es de 120 clics también es de acero inoxidable y cristal de zafiro está muy bien detallado es un reloj que se me hace que muy elegante de que aparece la edición y bonito detalle atrás en la tapa es tipo tudor o lo que es rolex bien lo que una de mis micro marcas preferidas es el aerotec trae cristal de zafiro cerámica aplicada lume en su bisel es de 120 clics suena además escuchen qué bonito es para 200 metros trae lume en su corona además de estar grabada es de acero inoxidable y con un brazalete muy bonito véanlo aquí un reloj muy bien detallado con todos los índices aplicados tengo dos uno de 500 metros o de 50 atmósferas seguramente va a aparecer más adelante para un minuto 90 15 automático de 28 mil 800 alternancias por hora materiales premium le llamo yo vean qué bonito un reloj toro cron este lo compramos en hungría más adelante va a salir el otro que me regaló mi hermano es un cronógrafo trae subesfera de fecha y de día un reloj que ya tiene muchos años conmigo parece ser que este lo compré como el 2004 al parecer y aquí sigue pocas veces me lo pongo la verdad vean ya le hace falta cambio de su correa viene su broche firmado ya no están en venta he estado investigando y es muy difícil encontrarlos creo que fue adquirida por otra marca pero les mentiría el monstruo que quedó en mi colección el citizen ecodrive es el eco sila es un reloj para 300 metros su visero es de 60 clicks un reloj que gusta mucho un reloj muy original como ven aquí es el dive para 300 metros también tiene el iso 64 25 es todo de acero inoxidable y vean nada más está muy bien detallado un reloj que gusta mucho tiene muchos fans por cierto su corona viene a las nueve y vean esta manecilla tipo corbatón como le llamé en su reseña aquí lo tiene fíjense como se me resbala y parece como si me estuviera pellizcando pero no todo bien rock de cuarzo ecodrive como les mencioné con muy buen loom por cierto el reloj con que más vi de mi papá es este longin es un reloj que compramos juntos en los ángeles ahí tengo su nota de compra y su garantía y su manual no recuerdo muy bien el brazalete lo tengo guardado porque que se le cae el broche y lo tengo con este de piel que se me hace que se ve muy bonito el reloj que más usó mi papá se ve aquí el desgaste vean qué bonito un reloj súper pequeño además de delgado aquí está otro reloj con mucha carga de sentimiento su cristal es de zafiro y como pueden ver aquí bueno pues es de cuarzo con movimiento ETA todos debemos tener un reloj del año de nuestro nacimiento según cuenta la historia este es el reloj de mi año es un Seiko POG 6139-6002 es un cronógrafo y es automático el brazalete se lo compré aparte es de la misma época aunque no es el original trae su bisel interno vean qué bonito y funciona a la perfección esto ya tiene aquí donde dice resistente al agua 70 metros es difícil encontrar este modelo ya los hay pero no tiene esta parte o cambia y dice Sport 5 hay que tener paciencia para encontrar uno de estos modelos no, no es un Doxa 300 pero tiene absolutamente todo igualito varía aquí le ponen Doxa y aquí otras cosas pero el color el tipo de bisel el diseño del bisel todo, todo, todo le llaman homenaje yo le llamo copiones pero está precioso de muy buen material la marca es déjenme mostrárselos aquí está en movimiento NH35 de Seiko aquí está System se llama con hacking para lo de segundero es un reloj para 200 metros corona enroscable o enroscada viene con su brazalete de arroz o granos de arroz y está muy bien hecho vean nada más con muchos detalles es impresionante como se ve si lo vieran en vivo el color de este de esta esfera es lo que más me llamó la atención de este reloj véanlo aquí qué bonito está tengo poco con él todavía no he hecho la reseña espero que cuando vean este video ya la tenga el submarino amarillo y un tanque ambos relojes para 200 metros son Professional Divers son de la marca Victorinox de cuarzo aportan un ronda cristal de zafiro unos relojes muy bien detallados corona enroscada o enroscable viene firmada una marca que me gusta mucho vean qué bonito y los tengo en dos colores en rojo y en amarillo ¿cuál les gusta más a ustedes? vamos a ver los dos puestos valen la pena este es el tanque rojo y este es el submarino amarillo vienen firmadas sus hebillas pertenece a la misma colección son cuatro colores está el azul el negro el rojo y el amarillo y vean cómo se ve el submarino o yellow submarine como le llamé en el video vean qué bonito todos los índices aplicados tienen LUM es antimagnético y para 200 metros un reloj que buscan mucho me preguntan mucho por él que si lo vendo que si se va a ir que les diga aquí tienen los dos voy a ver si traigo el negro y el azul para tener completa la colección de estos relojes el primer ruso este es el Vostok Amphibia Neptune es una edición limitada a 1500 piezas su bisel es bidireccional es un reloj automático de 19.800 alternancias por hora tiene LUM en todos sus índices en la punta del segundero y vienen aplicados vean el logo de Neptuno que también viene bellamente aplicado es un reloj que me gusta mucho su corona viene enroscada es para 200 metros y vean aquí esta es la pieza 95 de 1500 en el título del reloj le puse que era el reloj más chingoso de la línea Signature Collection y lo sigo sosteniendo un reloj automático con movimiento 9184 con indicador de reserva de marcha 24 horas fecha y corre a 28.800 alternancias por hora es un reloj con movimiento 9184 de mi Jota un movimiento premium vean además que bonito viene su corazón abierto es de la Signature Collection como les menciono y es un relojazo además de que tiene un brazalete precioso y de muy bonita acción solamente tengo dos relojes con esferas blancas y este es uno de ellos hermoso reloj un reloj NOS lo compré en Egipto me lo enviaron desde allá tengo su caja original es un reloj pequeño de 38-39 milímetros es automático es el movimiento anterior o al que dio paso a lo que es el movimiento ETA si mal no recuerdo es el movimiento AS tiene fecha tiene día a este modelo se lo reconoce como el Mystery un reloj de los 70's inspirado en Andy Warhol en todo lo que es en la cultura de Andy Warhol tiene su corona grabada muy raro poderlo encontrar a ese automático y veanlo puesto este reloj late a 19.800 alternancias por hora SKX-007 SKX-011J creo que todos lo conocen movimiento 7S26 cristal harlex la clásica manecilla de hora que es en tipo jeringa y su manecilla de minuto en punta de flecha ambos relojes divers de 200 metros creo que ya lo conocen y este es el otro también hice un video lo había vendido me arrepentí y tuve que volverlo a conseguir y lo pagué más caro ya saben que todos los errores se pagan se pagan caros ambos días vienen en árabe y en inglés cuando hice la resaña de este reloj lo nombré como que podría ser mi único reloj Diver de la marca Seiko y lo sigo sosteniendo es un reloj precioso parece que trae cerámica aplicada en su bisel pero no lo es escuchen que bonito suena un reloj con movimiento 6R15 con 50 horas de reserva 21.600 alternancias por hora corona enroscada un roscable cristal de zafiro un diseño hermoso con todas las prestaciones de un reloj ya de gama media media alta lástima que no viene con su corona firmada este resaliente se lo compré yo aparte lo traje desde Japón y vean la calidad un reloj de la línea Prospex es el SBDC063 este me lo sé de memoria porque la verdad este reloj me encanta es también un reloj Divers para 200 metros este es hecho en Japón este es el Hamilton Scuba para 100 metros es automático trae aumento H10 corona enroscable o enroscada tiene reserva de marcha de hasta 80 horas remonte manual todas las prestaciones de lo que es Hamilton del grupo Swatch bisel bicolor muy bonito en azul y en la parte blanco en colores inversos su brazalete es de acero inoxidable no es un diver pero si es para 100 metros es de la colección Haki vean que bonito apunta de segundero y contrasta muy bonito con la esfera azul el Alpine Alpiner 4 es automático es antimagnético es únicamente para 100 metros no es un diver trae su corona enroscable o enroscada remonte manual para el segundero su bisel es de 120 clics de buena acción trae sus índices aplicados el contrapeso del segundero clásico que es el logo de Alpina Loom en sus índices manecillas tengo su correa original que viene en rojo la parte de atrás y también tengo un brazalete que no es el original pero le queda en los Enlinks entonces se ve muy bonito de ambas formas también lo traigo con un Artem muy bien detallado en su tapa un reloj grande de 44 milímetros vamos por los que se quedaron en la familia o que vienen de la familia este lo tenía mi papá lo llevé con un pseudo relojero hizo puras porquerías supuestamente le dio mantenimiento no lo pudo dejar a tiempo se le para a veces el segundero pero vean ahorita está funcionando es manual una pena un reloj chapado con oro terminaron regalándome esto porque les dio pena pero era para que les diera vergüenza que no pudieron con este relojito este sé que es de 1965 exactamente es un bucheret porque mamá se fue a sus 15 añitos a París y ella se lo compró allá no se le ha hecho nada este reloj está original es un reloj para dama no le he hecho absolutamente nada y tiene su correa original este ultramar que he prometido y prometido y prometido hacer la reseña y no la he hecho les voy a decir un secreto este fue el último reloj con el que vi a mi papá antes de morir yo se lo tuve que quitar de la mano para llevarlo al hospital entonces hay algo ahí hay algo ahí que no me deja hacerlo es un reloj extremadamente preciso este es el otro Aerotec es el de 50 atmósferas o 500 metros trae su válvula de helio remonte manual paro de segundero 120 clics todos sus índices son aplicados es la micromarca que hasta el momento más me gusta trae un mi Yota 9015 de 28.800 alternancias por hora todo es de acero inoxidable con excelentes detalles vean aquí su ventana abierta trae cristal de zafiro cerámica aplicada en su bisel no se vayan en un momento más les voy a mostrar los relojes suizos que han llegado a mi colección los últimos del 2021 y los recientes del 2022 este es el primer reloj que reseñé en mi canal es el Comandirsky 24 horas y después de un tiempo de estar buscando este hablando de aproximadamente un año un año y medio pude conseguir el amarillo son relojes con remonte manual estos no tienen paro de segundero el 24 horas trae fechador este no lo trae son movimientos de 19.800 alternancias por hora su bisel es bidireccional no tiene ningún tipo de clic en ambos son relojes para 200 metros los cristales que traen su plexiglas en forma de domo los dos y esta es la parte de atrás de ambos relojes son iguales ambos relojes llegan con su brazalete de acero es un acero la verdad de baja calidad es acero doblado nada nada espectacular por eso prefiero tenerlos así véanlos aquí la característica de este reloj es que no tiene cambio rápido de fecha entonces tienes que estar avanzando y regresando para poder mover la fecha por eso preferí conseguir este amarillo sin fechador es algo muy molesto la verdad aquí está el amarillo sigamos con estos dos rusos ya para poder pasar a los suizos y alguno que encuentro por ahí que es japonés este es un reloj raqueta de la época de los 80 y este es un reloj luch la característica de este luch que también es de la época de los 80 de hecho aquí abajo dice cuarzo es que una batería una pila mueve el volante y entonces este se desplaza a 28,800 alternancias por hora de esta tecnología no hay otro que se desplace a esas alternancias por hora este también es electromecánico diferente al sistema que es este la reseña de ambos relojes lo van a ver en mi canal son súper interesantes me tardaría muchísimo tiempo en explicarles la diferencia entre uno y otro pero búsquenlo como raqueta anfibia en mi canal o el luch 3055 su bisel es bidireccional no tiene ningún tipo de click es materiales de baquelita le conseguí esta correa que me encantó como luce y este es el reloj estos relojes son de 40 milímetros para que los más o menos los dimensionen muy pocas personas conocen este reloj o esta marca es el Romer es un reloj suizo trae cristal de zafiro trae subesfera que es el segundero es de cuarzo monta un movimiento ronda es un reloj que ya tiene mucho tiempo conmigo se me hace elegante es de 42 milímetros su corona no es enroscada o enroscable tiene aquí la firma de la marca de Romer este es su broche original es un reloj que ya tiene conmigo yo calculo entre 8 y 9 años 0 LUM todos sus índices aplicados y su fechador a las 6 muy bonito tipo de manecillas les prometo los dos últimos rusos el Poljot Aeroflot una esfera única ya que fue un pedido especial toda la colección de Poljot que salió en esos años ninguna tiene números romanos esa es la diferencia de este reloj tiene fechador es un movimiento súper suave muy bonito de 19 mil 800 alternancias por hora un reloj que a mi en particular me gusta mucho y sobre todo que no van a encontrarlo búsquenlo como Poljot Aeroflot y ninguno tiene sus índices en números romanos este reloj Raqueta Soyuz a este se lo entregaban a todos los participantes de las olimpiadas de 1980 y este es uno de ellos por cierto esta raqueta es mecánico no es automático a diferencia de todos los rusos que les he mostrado una particularidad todos los relojes rusos tienen remonte manual no tienen paro de segundero y son de cambio lento aquí está el Poljot ahora si lo conocen es el Seiko Sumo es la versión Paddy con su bisel tipo Pepsi encontramos que trae corona enroscada o enroscable no viene firmada un diseño de caja precioso 120 clics bisel con LUM todos sus índices manecillas y punta de segundero también con LUM es automático es un divers de 200 metros trae en momento 6R35 con 70 horas de reserva y Thai cristal de zafiro esta fue una de las últimas adquisiciones del 2021 lo cambié por el Tortuga esta es la otra esfera blanca que les comentaba este es el Tissot T1 este tiene conmigo ya desde el 2011 me lo regalé en uno de mis cumpleaños un reloj de vestir es el Day-Date únicamente tiene LUM en la punta de sus manecillas y en esta parte de sus índices los índices son aplicados sin embargo no están cargados de LUM muy bonito detalle del 9 del 3 y el 6 trae movimiento ETA de 28800 alternancias por hora su corona no es la original la tuve que cambiar porque era muy pequeña y me costaba muchísimo trabajo cambiarla aquí lo tiene vean este brazalete los que han visto mi canal saben que tuve un Seven Eagles con el cristal facetado ese se lo regalé a un tío mi tío bueno murió y fue a Puebla de hecho él vivía allá y fuimos a lo que es el Callejón del Sapo aún no reseño este reloj pero véanlo tiene su historia lo tuve que llevar con el relojero un reloj de los 70's 80's con movimiento en mi Yota de la generación 8 trae plexiglas un color azul muy bonito entre azul y gris más o menos como este podría decirse trae fecha y día es automático con remonte manual pero la característica de las calibres 8 de mi Yota es que no tienen hacking un reloj de 37 milímetros con su brazalete original este reloj no tarda en irse y bueno como les comento aún no hago la reseña este es el otro Dorocron que les comentaba este es miren se le cayó el número si no crean que es así aunque estaría original no es un cronógrafo es movimiento Seiko y bueno aquí está más que lo voy a dejar así este me lo regaló mi hermano es un reloj grande me lo compró allá en Hungría veanlo aquí vean que grande corona este si trae cristal mineral a comparación del otro que es plexiglas estaba todo rayado este reloj tiene conmigo desde el 2000 fue mi primer cronógrafo le tengo mucho sentimiento mucho aprecio porque como les digo primero que nada me costó muchísimo poder tenerlo fue mi primer cronógrafo y bueno forma parte de mi colección desde ese tiempo actualmente sé que en Ibada ya no porta calibres suizos este todavía alcanzó trae cristal de zafiro esto no tiene ningún tipo de movimiento nada más trae sus embellecedores en el bisel y no lo van a creer no he visto o no he tenido en un reloj que iguale la calidad de esta correa impresionante es comodísima comodísima y de calidad tiene pues ya 22 años y véanla impresionante no exagero la característica más fuerte de este reloj además de que es bonito es esto vean nada más hagan de cuenta que no ha pasado el tiempo por esta por esta correa es el Citizen Kraken con 28800 alternancias por hora es un bisel de 120 clics todo es de super titanio además con Duratec que evita que se raye incluyendo lo que es su brazalete es un reloj automático con remonte manual paro de segundero todos sus índices son aplicados se le llama Kraken por el diseño de su bisel es parecido a los tentáculos de los pulpos o se basaron en eso y tenemos Lume también a las 12 es muy ligero por ser de titanio este es el Swatch Irony es un reloj sumamente delgado es de acero es de cuarzo Suiza se siente muy orgulloso de este de este reloj de hecho cuando fuimos a Zurich ahí lo compramos estaba junto a los stands más importantes de la marca o del grupo Swatch de hecho estaba casi junto al aparador de lo que son los Omega y fíjense que hasta ahorita me cayó el 20 es mi tercer reloj con esfera blanca y yo siempre decía que nada más tenía dos lo muy bonito un reloj de 40 milímetros de hecho sigue existiendo la línea Irony prácticamente lo he usado si son 10 veces es mucho ya que es muy delgado para mi gusto su cristal es únicamente mica no es ni siquiera de mineral este lleva nada más un cambio de pila en 4 años un Mido Multifod este se conoce como Anthracite o Anthracita el reloj automático es de corona enroscada o enroscable tiene remonte manual paro de segundero es para 100 metros y porta el calibre 80 con 80 horas de reserva de marcha todos sus índices son bellamente aplicados con una carga muy fuerte de LUM también lo que es la punta de la hora y del minuto además de que vienen esqueletizadas su correa es de avestruz muy bonito y su broche de ployante que también viene firmado por la marca este viene en PBD negro y no tiene ni una patinada de mosca está en perfecto estado corona y ventana de su movimiento cristal de zafiro al frente y atrás únicamente mineral un reloj que me gusta mucho y bueno ya tiene muchos años conmigo dos relojes más para irnos aparte de este este es el Oris 65 para el movimiento celita SW200 la esfera es azul tienen sus índices aplicados con LUM igual que en la punta del segundero minutero y lo que es la hora su corona es enroscada o enroscable trae remonte manual hacking o paro de segundero tenemos la fecha a las 3 y es su reloj para 100 metros su corona viene con el logo de Oris con cristal de zafiro tipo Domo un reloj estilo vintage un muy bonito brazalete y atrás viene el logo de aquella época de Oris muy bonito este según yo recuerdo este empieza en 20 y termina en 15 lo que lo hace muy distintivo este brazalete vamos a dejar el reloj estrella al final ese lo compré apenas hace unas semanas pero antes veamos este reloj lo adquirí el 30 de diciembre de 2021 me lo regalé para fin de año tiene su reserva de marcha o su indicador de reserva de marcha de 80 horas tiene fechador a las 3 y está en gradiente a mi me gusta mucho este reloj no es su corona enroscable es únicamente para 50 metros fechador a las 3 no tiene nada de lume es un reloj para vestir pero si vienen aplicados sus índices igual que el logo de Rado y la característica ancla de la marca un reloj que se me hace muy elegante un reloj de vestir es cristal de zafiro atrás tenemos la ventana de su movimiento este podría decir que es prácticamente el brazalete con mayor calidad que he tenido en mis manos es impresionante su acción la calidad vean nada más que bonito el diseño el material como te abraza la muñeca es una de las características más fuertes de este reloj además de su hermosa esfera véanlo aquí viene firmado hermoso reloj pues muchas gracias a todos los que llegaron aquí al final para ver cuál fue mi última adquisición es el Omega Seamaster Planet Ocean de 600 metros es coaxial y es un cronómetro quiere decir que tiene certificado COSC había estado buscándolo mucho tiempo y bueno por fin se me dio la oportunidad trae su válvula de helio remonte manual paro de segundero es una delicia de reloj trae su fechado a las 3 y aquí lo tenemos pues cerramos con broche de oro muchísimas gracias les vuelvo a repetir si les interesa saber el número de referencia de alguno de mis relojes pídamelo en la casilla o también en mi Instagram que por cierto está apareciendo en este momento muchas gracias y hasta el próximo video hasta el próximo